¡Vamos a ver el remake del remake del remake! ¿Será que a Hollywood se le están acabando las ideas? Esto es Cine 593, el primer canal de opiniones de cine del Ecuador. Nuevamente la pelea eterna entre hombres y mujeres elevada a otro nivel. Hoy les voy a contar de la película Negra Navidad. La película, como les contaba, es un remake de las versiones canadiense y estadounidense de 1974 y 2006, las cuales cuentan la historia de una serie de asesinatos ocurridos durante las fiestas navideñas en una fraternidad de chicas dentro del campus universitario, y son realizadas por un grupo perteneciente a una especie de culto raro. Las jóvenes víctimas son asesinadas una por una y los asesinos encubren sus identidades con máscaras negras. Pero como estamos en el siglo XXI, ellas deciden juntar fuerzas para hacer frente a la amenaza y de paso empiezan a desconfiar de todos los hombres con quienes han tenido algún tipo de relación en el pasado. Te metiste con mi hermana equivocada. Las dos terceras partes de la película son buenas, incluso creíbles. Algo curioso es que vas a ver asesinatos de Slasher, pero sin ver el asesinato. O sea, solamente te lo vas a imaginar. Y eso es bueno a veces en el cine. Hacen que tu mente fluya. ¿Qué pasó, señoritas? ¿Listas para esta noche? Es nuestro último día de nuestro último semestre de invierno. Ahora las jóvenes ya no son como las del pasado, pero su inteligencia y capacidades en defensa se incrementaron mágicamente a lo largo de la película. Empiezan como débiles y terminan como superpoderosas. ¿Por qué ese afán de la constante pelea de géneros? Te odio por ser hombre y todos en el mismo saco. Esta escuela tiene 200 años de historia. Se han hecho muchos sacrificios para mantener las tradiciones. Es tan loco. Lo más feo de todo el tercer acto. Simplemente el giro que le dieron a la cinta es completamente innecesario. Absurdo. Y en serio lo podían haber hecho mejor. ¿Será que en alguna película de terror usan el celular para algo más que alumbrar como linterna? O sea, llamen al 911, ¿no creen? Son vacaciones. Podría haber algún retraso. La nieve. Mi amiga no aparece. Por todo esto, en el termómetro de Cine 593, a Negra Navidad le damos un 5.4 sobre 10. Voy a decir algo, igual la disfruten. Eso es todo por hoy amigos. Recuerda que estamos en todas las redes sociales como Cine 593, en Facebook, Twitter e Instagram. Y no te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube, activa la campanita y recibe nuestras notificaciones. Nos vemos en la próxima.